Serán cinco personas con discapacidad las que puedan trabajar durante un periodo de tres meses en diversos servicios municipales de Mora, como la biblioteca, administración o la oficina de turismo. El objetivo serán personas con discapacidad física, psíquica o sensorial superior al 33% o una enfermedad vinculante. Queremos llegar a este tipo de personas porque, aunque en otros planes de empleo siempre hay una cuota de reserva, de posible reserva, se limitan a unas puntuaciones. En este caso es un plan específico pensado para ese tipo de personas, para las personas que son diferentes o las personas que tienen discapacidad. Cinco personas que accederán al mercado laboral y así podrán valerse por sí mismas. Desde el consistorio destacan esta idea. Es la primera vez que desde el Ayuntamiento de Mora se hace esta iniciativa, o sea, plantearse la integración en el terreno laboral, posiblemente para algunas personas sea la primera vez o posiblemente no, pero si ya de por sí para todo el mundo está difícil integrarse en el terreno laboral, pues entendemos que para estas personas quizá tengan un poco más de dificultad. Aunque el objetivo es que el próximo año se puedan reservar aún más plazas. A partir de mañana se abre el plazo de solicitudes, que va a concluir el día 24. Todos los morachos con discapacidad pueden rellenarla a través de la ventanilla de atención al ciudadano. A partir de ese momento la selección queda en manos de los servicios sociales que irán requiriendo más información a los que más se aproximen al perfil.